Sean todos bienvenidos al streaming de Calle 7, un día más aquí en el campo de batalla. Recordando que el día de ayer quedamos sin conocer la decisión, no hubo ganador. Hoy empezamos con Desempate. ¿A cuántas personas tú crees que va la alineación? Venga, 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 si ya estás ahí, ¿qué? Niki, ¿cómo es tu nombre? Disculpa. Nicoli Gabriela Bihar. Nicoli, Nicoli, ok. Nicoli, Desempate empezando el día de hoy. ¿Qué opinas en cuanto a la cantidad de competidores que deben ir? Personalmente, ¿cuántos tú crees que? Ayer se hablaba de uno, después tú, creo que Fanet dijo que no, va uno, después tú decías no, son dos. Hoy empezamos de cero, hay tiempo. ¿Cuál es la opinión de Nicoli en cuanto a cuántos competidores van? Yo diría que fueran tres. Un hombre, una mujer y un novato. Sería lo más justo, va una categoría de cada equipo. Pase por detrás de la cámara, por favor. Cuando te refieras a un novato, hablas de un novato masculino. O femenino, el que el equipo aparezca. Pero sí, yo soy la única novata del equipo. Que vaya dos hombres y una mujer. Porque precisamente tiene que ir un novato, porque no puede, o sea, yo digo que cada equipo elija. Ok, espérate, ustedes se metieron sin saber que estábamos hablando, esa es la opinión de ella. Yo le dije, ¿tú qué opinas? O sea, eso no es lo que va a pasar hoy. Yo le dije, ¿qué tú quieres que sea? Ella es lo que ella quiere que sea. ¿Qué tú quieres que sea? Es que yo creo que ella está asustada y no quiere que vaya una mujer novata para que ella no vaya. No, para nada, aquí no tengo miedo. Sino que, como estaba diciendo ayer, los jueces son los que toman la decisión. Y una vez se toma la decisión, no es que, no, así no va, son tres. Para que sea justo para los dos equipos, yo, o sea, que sea un hombre y una mujer. Justo para los dos. No, pero comentábamos que como normalmente se hace eso de un hombre y una mujer porque estamos contra el tiempo, sacar el programa hay que entregar noticias, pero hoy estamos empezando el día. Es más, nunca se ha dado que pueden ir. Pueden ir todos, porque estamos. No lo dije yo, no lo dije yo, puede ir la decisión completa. Entonces, hoy empezamos con eso, definiendo el día de ayer para conocer a un nominado más. Acá tenemos las amenazadas de la parte femenina. Tenemos, sí, hay dos, creo que están esperando a dos más para hacer una competencia de cuatro amenazadas. Así que, hoy somos a dos nominados, el del día de ayer, el día de hoy. Además, las pruebas del día, chicas. Me dice producción por acá, sí, ok, que tenemos el del martes, miércoles y el del día de hoy. Esas tres nominados van a haber hoy al final del día, tres nuevos nominados, para que sepan. Así que es mejor que los equipos se espabilen, los rojos, los amarillos. Si no quieren más nominados en sus filas, que vayan ganando días. El día de hoy, opiniones en cuanto a las pruebas del día de hoy. A mí me gustan. ¿Te gustan? A mí me parecen interesantes. A mí me van a banquear hoy. Y golpean, golpean bastante, pero no sé, como ya es jueves, ya no importa golpearme, que ya el fin de semana yo tengo como para... Es jueves de TVT. Dicen que muchas de las pruebas por ahí son... Son... Recuerdos. Sí, son recuerdos. Están trayéndolas de vuelta al campo de batalla, por eso es que... ¿Tú qué estabas antes? ¿Has visto alguna cosa que ya hacían antes? Bueno, los aros, para que sepa, esta anécdota, fue mi primer día de competencia. ¿En serio? Día 1, de calle 7, nunca había estado, me tocase los aros. Pero bueno, en esos tiempos había una piscina, había que pasar por la piscina, etc. Pero los aros son de esos tiempos y es muy... Es muy compleja los aros porque se mueven mucho. Y eso que les regalaron una cuerda, ya la verán los televidentes más adelante, para que los aros no se giren. Pero los aros igual son bien bien inestables. Pero a mí me pasó que yo no pasé ni dos. Y yo estaba en el piso. Y yo estaba en el piso. ¿Tú naciste en el piso? ¿O el doctor se dijo? Porque tú vives en el piso, porque... Es que yo, lo mío en el piso es personal. Yo y el piso y el piso y yo. Yo soy, yo me asusto, me da miedo que se golpee, porque va directo al piso. O sea, no se agarra de nada. Oye, Rey, otra prueba que vemos desde que no vayamos... Otra prueba que vemos por acá es... ¿Cuál es esa? Ok, ahí es ratonera, es ratonera. Esa me gusta, la ratonera, me gusta, me gusta. La ratonera en el aire, ¿me viste? No te vi, pero sé qué tal es. Y la variante que esté colgando, la van a ver el día de hoy. Así que no se despeguen del streaming y tampoco la señala en vivo. Es la ratonera flotando. Estoy dándola, ya estoy dándola, lo que va a pasar el día de hoy. Chica, por detrás de la cámara, por favor. Iba a pasar así, ¿eh? O pasa por abajo, porque estás bien chiquitita. Hoy tenemos bastantes pruebas, recuerdos. Está de vuelta la ratonera en el campo de batalla. Una pequeña variante, siempre intentando darle algo diferente, un toque diferente a todos esos televidentes que son fanáticos de Calle 7. Que han visto las pruebas de atrás para adelante, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Así que vamos a ver quién gana hoy. Muy importante ese empate de ayer. Estuve hablando con Yamodelo, estuve hablando con Cocolin, con ambos capitanes. Y me decían que estaban pensando sin mantener la alineación de la misma manera. Yo le decía a Yam, si la alineación es completa, ¿cómo vas a hacer? Y él me dice, ayer en la primera pasada de la última vuelta, yo empecé. Y cuando me tocó a mí ir de nuevo, yo tenía tres segundos de desventaja. O sea que lo que quiero decir es que el equipo rojo, si van todos los competidores, deberían, se puede decir que perder. Porque ya pasó ayer, ayer fueron todos los competidores. Cuando repitió el primero, que era Yamodelo, le llegó una desventaja de tres segundos. O sea que significa que el equipo amarillo completo es tres segundos más rápido que el rojo. Eso es, esto es la teoría. Esto es la teoría. Cualquier cosa puede pasar hoy, los rendimientos no son iguales. La teoría dice que los amarillos son más rápidos. Entonces, Yam me decía que estaba pensando en cambiar el orden de los competidores. Al final van a ser los mismos, pero dialogando con él me dijo, quizás cambie el orden de los competidores, a ver si podemos hacer un switch en esos tres segundos que tenemos de desventaja. Y una de las consignas era ponerse el de último. Hacer un esfuerzo extra aún. Estaba hablando de eso. Los equipos ambos, Cocolin, también está haciendo su estrategia para el desempate del día de hoy. Debe decirte a Cocolin por aquí, no lo veo todavía. Eddie Kelly. Por favor. Está bailando por allá. ¿Sabes que ella en el fondo tiene su bailarina? Ex Capitana Amarilla, por favor. No tiene invitado. Muy buenos días, Eddie Kelly. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué tienes cara de amargue? Me dice la producción por acá. ¿De amargue? Llegaste así como molesta. Porque vino una persona y dijo que mis invitados están por fuera. Yo dije, mis invitados. No apuntas a nadie hoy. No. Eddie Kelly, desempate. ¿Qué pasa por la cabeza de los amarillos? Nada, salir a ganar. Eso es lo que queremos, ganar el día. Ojalá se pueda dar. ¿Cantidad de competidores en el desempate? ¿Qué prefiere Eddie Kelly? Ajá. ¿No es lo que va a hacer? Al final la producción decide. ¿Qué tú crees que es lo más justo? Podría ser de cuatro, de tres, de dos. Puede ser de tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, lo que quieran. Pero una sola campanada, no. ¿Por qué no una sola campanada? Porque a Yamuelo ganaría. Sí, exacto. Yamuelo ganaría. O es como en una ratonera, una sola campanada, yo voy. ¿Y ganarías tú? Lo más probable. ¿Hasta Monicali? Así, a Yamuelo una vez le gané. Correcto. Entonces, ¿crees que debe ir más de una persona? Sí, exacto. No tenés un número, pero que no sea uno. Sí, exacto. Porque las competencias no es que esté hecha para una persona en sí. Claro que no. Eso es para todos y todos nos tenemos que acoplar. Pero siempre va a haber una persona a la que le va a ir mejor en dicha prueba. Ayer habían rumores de pasillo. Rumores de pasillo de que era un competidor solamente, el desempate. O sea, que nos quedamos sin tiempo y se pasó para hoy. Pero ayer se hablaba entre los coordinadores, entre ciertos competidores, que era uno. Yo había escuchado como que iba a ser de uno. Yo dije que no. O sea, yo digan que sea de dos. O sea, de dos. Para que hayan más posibilidades. O sea. Más posibilidades para los amarillos. Para los amarillos. Exacto, sí. Porque, o sea, hayan modelos muy rápidos. Fácil. A una campanada de hombres. O a una campanada de mujeres. Ya. ¿Qué es el resultado? Entonces, ya es lógico. Entonces, Cocolin como capitán. No le dé la espalda a la cámara, por favor. ¿Qué es la tienda, bro? Bro. Daniel Domínguez. ¿Qué es la tienda? No le dé la espalda a la cámara, por favor. No le dé la espalda a la cámara. No le dé la espalda. Eh, esa cair está cuando subol. Mira el video que tengo aquí. Toda la gente en Instagram. No, no soy yo. Pero por un momento, por un momento, él pensó que era él. Pensé que había abierto una galería de tus fotos. Y más usted. Pero era Instagram, era Instagram. Era Instagram. Bro. Qué fuerte. Más usted, más usted. Más usted. Mira ese tipo de fotos en mi celular. No tengo nada de ese tipo de cosas en mi celular. Cocolin, entonces, ¿cuántos competidores deberían ir el día de hoy al desempate? Tres, tres, tres. Tres, tres. Es un número que te gusta a ti. Tres, tres. ¿Crees que es justo para ambos equipos? Tres, claro. O sea, mínimos. Pero uno no. No creen que vaya uno. Porque dice que si va uno, vaya a modelo y ya lo gana ya. ¿Es la alineación completa? Bueno, realmente el desempate normalmente se da por el tema del tiempo. Cuando el programa se está acabando necesitamos una pasada rápida 1-1. Ya lo hablamos. Ya está un poquito tarde. Ok. Bueno, entonces. También mi temporada. Me acuerdo. Pero tampoco pasando así hablemos con un desempate de una vuelta nada más. O sea, no hay una regla escrita en Calle 7 que diga cuánto tienen que ser. Lo que pongan lo tienes que hacer. Tienes que hacerlo. Pero estamos buscando siempre. Siempre se busca la manera de ser más equitativo. Por lo general, cuando hay más tiempo. Que ponte la temporada mía de Novato que hubo. Fue un desempate al día siguiente. Fueron cuatro. Campanada. Yo opino. Bien personal. Es mi opinión. Por eso es personal. Que hay toda la rotación. Hay poco tiempo. Estamos empezando el programa. Toda la alineación. Una pasada de todo. Claro. Yo, ayer que estaba haciendo tiempo. Creo que la pasada era como de 30 segundos. 28 segundos. O sea, estamos hablando que la rotación completa son como dos minutos. Para empezar el día. También tenemos harto tiempo. Estaba empezando. ¿Cuatro minutos? Sí, es todo completo. ¿Son ocho? Son ocho. ¿A 30 segundos? ¿Cuatro minutos? Sí. ¿Está bien? El programa son dos horas. Sí. Digo, yo no tengo problema. Déjame hablar con producción. Producción. ¿Qué opinas al respecto? Todos. Yo estoy llegando. Estoy llegando. Ah, no te quieren involucrar en esos temas todavía. Estoy llegando y ni siquiera. Llegaste a presentar. Sé que hay una polémica. No llegaste a la primera parte del día. No llegué, no llegué, no llegué. Así que. A partir de mañana, sí. Ya a partir de mañana yo puedo de repente sugerir. No puedo tomar una decisión. Puedo sugerir, viéndole de un punto de vista. Neutro. Neutro. Esto sí, esto no. Puedo sugerir. Y ya en conjunto con las demás personas que se encargan de tomar las decisiones, entonces uno puede llegar a una parte. Yo sugiero cosas. Eso sí es verdad. No tomo decisiones como la gente crea o piensa. ¿Quién piensa de eso? ¿Los rojos o los amarillos? Eso depende, porque si los amarillos ganan hoy, los rojos pueden pensar que yo sugeriría. Si los rojos ganan hoy, los amarillos piensan entonces que yo sugeriría eso. Está muy bonito hoy. Sí. Sí, tiene gorra de béisbol. Bro, bro, estamos en la temporada de béisbol, hermano. Estamos en la temporada de béisbol. Estamos en la temporada de béisbol. Se viene la liga interna de Metcon, para que sepan, en Calle 7 tiene equipo. Sí, hula la tuba, ¿no? De camarógrafo. Se viene la liga interna de softball de Metcon. Calle 7 tiene un equipo conformado por varios competidores. Un minuto, yo acá el micrófono. Varios competidores están en ese equipo, para que sepan, échenle ojo. Ellos van a estar subiendo historias. Por ahí está Dima, que ahora mismo Dima es el Messi del softball, para que sepan. Dima es el Messi del softball. Los pelados van a subir historias. Aún no ha empezado la liga, por eso no han subido tanto. Ayer no están haciendo un fogueo. Sí, por ahí me imagino que algún día, si llegan a la final, van a mandar cámaras y todo, para que cubran este evento. Está Moya, Yamodelo, Daniel, Dimas. ¿Quién más está por ahí, Kevin? ¿Quién? Cocolín. Ayer fue Kevin, pero parece que no va a quedar en el equipo. Porque estaba corriendo para tercera, en vez de para primera. Pablo, los jueces, los trasmodos. Así que para que sepan que los pelados van a estar subiendo pronto. La liga empieza en un par de semanas. En cuanto al softball, el martes. Y que un par de semanas. En martes empieza la liga de softball. Los muchachos, por ahí si quieren, viene una liga de mujeres de fútbol. Por ahí Demi dijo que iba a choteafané. Carla también me dijo que juega fútbol. ¿Juega fútbol, Carla? Así que para que sepan que además de aquí, los pelados se mantienen activos también fuera del campo de batalla. Haciendo actividad, haciendo deportes, haciendo lo que les gusta. Y entrenando para ver quién logra ganar Calle 7 para el final. Todo es bonito, todo es bonito. Todo el mundo quiere competir, quiere jugar, pero hay que entrenar para ganar Calle 7. ¿Cuándo nos vamos? Ahí vino, ¿cuándo nos vamos? Para pantalla 1. Bueno, nos vemos en las cómicas. Yo me despido. Por ahí viene la patrona a coger su micrófono. Yo me despido. Chavito, gente. Los quiero mucho. Buenas tardes, Panamá. Estamos por acá de vuelta en el streaming de Calle 7, Panamá. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene, te conviene. Por ahí veíamos el maravilloso mundo de Pau y todos los aconteceres que están ellas dos viviendo. Como roommates en su nuevo hogar, en su nueva casita. Por ahí en el desembate de la tarde de ayer, pues gana el equipo amarillo con todo y que tuvieron una retención de 5 segundos. Lo estoy haciendo como un pequeño resumen para los que se están conectando apenas con nosotros. El equipo amarillo gana lo de la tarde de ayer. Por acá está Cocolín. ¿Cómo estás, amigo? ¿Contento? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ayer no fui a beber, jugué a su bola. Allá los vi un ratito. Juegan muy bien. Se están preparando para la liga que viene. Me dicen Otani porque soy pitcher y bateador. ¡Guau! A ver, ¿y cuántos hits metiste? Ayer fui a 6 turnos al bate. Metí 5 hits y uno fue un fly que fue out. 5 es 6. Oh, un averaje alto. Y lancé todas las entradas. Muy bien, muy bien. Es softball, así que dediqué. Tú tienes un pasito, o sea, tú tienes un flow para lanzar. Dale, encías a la gente. Porque ayer era mi segundo día jugando softball y ya la voy cogiendo y cada vez como uno es mañoso uno va encontrando la mecánica. Edi, ¿qué? Ajá. Ahí está, pues. Tienes que presentar la bola porque es softball de presentación. No, Edi, ¿qué? ¡Ah! No. Edi, ¿qué? Yo pongo... Con la punta. La punta, pie en punta. Ok. Ok, ok. Como yo soy zurdo, el izquierdo queda plantado. Aquí, presente. ¡Ja, ja, ja! De Mortal Kombat. Y después... Y ahí sí, y así tira, y hiciste varios... Esa es cuando tiro, cambio, curva, pero cuando tiro la recta, 95, ¿eh? ¿95? Tengo que ponerme más lejos porque llevo más... Ajá. A ver. No, pero miren las zapatillas de Coco. Es que estas son las favoritas. No, ya me acaban de traer una. Ok, 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 ok. Todo bien, todo bien, todo bien. A ver, ahí está. Coloca el pie en punta. Espalda hacia atrás, erguida. Y... Y él hace un saltito. O sea, de esta manera son los lanzamientos del señor Yosimar a la hora de... Era eso en el que echar... ¡Pam! Y out. Extrae. Extrae es la cosa. Ajá, ajá, ajá. Se me olvidan los términos acá de eso. Y Juan, ¿tú también estás jugando? Sí, también estamos jugando. ¿Y cuánto? A ver, ajá, ¿cómo? ¿No fue un buen día para ti? No fue un buen día. Ahí vinieron... Era puro fly. Me fui dos veces en out. Porque, exacto, tienes que aprender a batir como más recto. Sí, es que acuérdate que yo vengo del barrio. Entonces, en el barrio nosotros jugábamos con Tapita y con Pablo Escoba. Ok. No estamos acostumbrados a bata de aluminio. O sea, todos los implementos que son. Pero tenemos la técnica, que es lo importante. Eso es lo importante de la técnica. Entonces, vamos a trabajar en eso. Ya la otra semana comienza la liga. Vamos a mejorar, shortstop, segunda base. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos encaminados. Sí, sí, vamos encaminados. Veo el equipo bastante bien conformado, ¿eh? Ellos se complementan muy bien todos. Mira, la Soria aparece por acá. ¿Y por qué tú lo pediste? ¿Qué AFC te trae el Famous Bowl? A solo 3.99. Pruébalo ya. Bueno, la otra semana quería apoyar a los muchachos por allá en sus juegos de softballs. Yo creo que decir algo. A ver, ¿qué pasó? Estoy muy molesto, la verdad. ¿Por qué estás molesto? Por la decisión que tomó uno de mis compañeros, la verdad. No estoy muy de acuerdo con eso. Yo ahora me voy a poner a leer los comentarios de mis amigos ahí en el streaming. Porque definitivamente creo que como equipo falló. O sea, fallaste como equipo. No recordaste que también vas a una etapa de nominación. Te vas a enfrentar con legendario. No es por mí. Vienes también de una lección, del brazo. Si te ponen pruebas de brazo, vas a salir perjudicado y no pensaste antes de utilizar. No sabes qué va a pasar en la nominación. Y estás roncando antes de tiempo. Fue una muy mala jugada, la verdad. Estoy, de verdad, molesto. Molesto, molesto. Y más porque tú también estás nominado. ¿Tú a quién votaste? Yo voté por Gustavo. Yo voté por Gustavo. O sea, no es que tenemos temores. Si tenemos que enfrentarnos, nos enfrentamos. Aquí todos somos hombres. Es hombre a hombre. Pero hay que saber cómo mover cada ficha. Esto es como el ajedrez. Cada ficha es importante. Pero bueno. Bueno, así es esto. Pero bueno, este verano es contigo. Con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. Y recibe un 10% de descuento en el departamento escolar de Titán. Al comprar con tarjeta clave para alcanzar tu sueño de estudiar es la clave. Llévatelo ahora sí. ¡Ulalá! Y Germán. ¿Sabes dónde votar? Conoce los candidatos de tu circuito. Visita verificate.tv.gov.pa o descarga nuestra aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Y por acá el equipo amarillo se lleva también la segunda competencia de la tarde. Yo pienso que ya era la tercera. Apenas son las 5 y 35 de la tarde. Pero bueno. Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales. De que te conviene. Te conviene. Por acá vemos el señor Reimplucado. Bien relajado. Está como hablando por teléfono. Les vino así en camiseta. Está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. Les vino así en camiseta. En pantalón como está. En casa. En chancleta. Esta está en su casa. Relajado aquí en Calle 7 de Panamá. ¿Qué les puedo decir? En fin. Y... ¿Tú lo pediste? KFC detrás del Famous Bowl a solo 3.99. Pruébalo ya. Por acá vemos un ya modelo. Cabizbajo. Mirando hacia el más allá. Amigo, ¿qué está pasando con el equipo Escarlata? No quiero hablar de mí. Ya estoy cansado de tanto. ¿Estás cansado de hablar lo mismo? De tanto, de tanto. Estoy cansado de tanto. Ya. Ya. Bueno. Pocas palabras. Y llegó lo que tanto esperaste. El regreso del Famous Bowl. Pruébalo ya en KFC. La gente está como agotado. Ahí están como las energías bajitas. No sé qué es lo que pasa. Y bueno, ya estamos a jueves. Ya se está acabando la semana. Gracias a Dios. Hoy es jueves. Y están preparando lo que es la última competencia de la trámite. Miren esto, Edikelis. Vaya amiga. Gran ayuda. Excelente. Eso es para que la estructura no se caiga. Edikelis pieza fundamental en el movimiento de esta estructura. Estamos viendo... Uy, y estos aros. Pablo. La pluma, Pablo. Ah, pero les ponen esa soga para que no se muevan. O esa soga la van a quitar. Vamos a pensar que la van a quitar. O no sé. Pues es como para que no pierdan la dirección. Yo creo que es para eso. Para que no pierdan la dirección. Y Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales de que te conviene. Te conviene. ¿Todo bien? Bueno, mientras nos preparamos para la última competencia. Este verano es contigo. Con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. Está llamando ya el capitán, el equipo de Escarlata, porque obviamente hay que concentrarse. Está molesto. Yo creo que viene la prueba lúdica, ¿cierto? Viene primero la prueba lúdica y después... Ok. Hoy se define. Hoy se define. Porque todo va a depender quién gane hoy para poder ganarse los sobres para la tarde de mañana viernes. Así que... ¿Sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos de tu circuito? Visita verificate.tv.gov.pa o descarga nuestra aplicación. Verificate 24. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya estamos ready, Carlita. Muy bien, Ulala. Sigan las redes sociales como arroba reyes, Ulala. O la cambiaste, querido. Es esa. Ey, se tiran unas clases de historias, me gustan. Los reels. Ah, ¿y Cuba se fue? ¿De vacations? No, 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 está trabajando. ¿Está trabajando por allá? Oh, bueno, oportunidades. Está bien. Saludos para Cuba. No sé si nos esté viendo a través del streaming, amigo. Te vamos a extrañar por acá. Oye, pero él no dijo nada y se fue así. Y se fue así. Y no dijo nada. Oye, él pidió un permiso de... Sí, pero ni siquiera me dijo a mí que se iba. No le dijo a nadie. O sea, él simplemente... ¿Cómo que no? ¿Y cuándo regresa? No se sabe. El lunes. Ah, pensé que se había ido, dije, en buco tiempo. No hubo. Ok, ah, bueno. Entonces no había que hacer la despedida. Por eso era que te lo decía. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con la señal que ya venimos con la prueba lúdica para entonces venir con la última competencia para entonces ver qué equipo gana la tarde de hoy. ¿Quiénes de ustedes creen que será? Ya lo veremos más adelante. Llévatelo. Uh, la, la y Germán. Y por acá el equipo amarillo se lleva la tarde. Señoras y señores, por acá se van a tomar la foto oficial de la ganada de hoy. Han trabajado bastante en equipo. El día de ayer también ganaron. Se le están dando las cosas al equipo. O sea, el desembate de ayer lo ganaron. Hoy, ¿verdad? Exacto. Así que aquí están tomándose la fotito. Por allá vemos entonces a un modelo bastante tristón. Está cabizbajo. Dice que ya está hiper mega cansado de estar perdiendo, de hablar con su equipo, de hacer de todo para ver qué es lo que pasa con el equipo escarlata. Así que nada, vamos a esperar a que los amarillos por acá se tomen su fotito. Ahí está mi querida productora estrella Carla de la Acera. Tomándoles la foto oficial. Nuestra Michelle Holder no pudo venir la tarde de hoy. Por culpa de Moya, ¿qué cosa? Por culpa de Moya perdieron. ¿Por qué? Porque, número uno, el desempate de las lúdicas, el moquetón. Entonces, obvio, como perdieron, viene con el ánimo abajo. Y compitieron sin ganas en la última prueba. Y yo le recortaba demasiado a Moya. Ahí está la venta del equipo amarillo. Tú le recortabas muchísimo a Moya. Uf, demasiado. Yo era el mejor del equipo amarillo, era yo. Pero ahí era estrategia, porque yo no podía ir de primero. Porque, obvio, van a tirar a Jan de primero allá. Yo era para recortar en caso tal. Pero yo saqué ventaja. Sí, es que yo soy el mejor. Tú eres el mejor. Ok, ok. A ver, ¿qué se vio bien, Focop? ¿Estás cansado? Pero te agarraste bien. Te diste tiempo, que estás bien fuerte. A Dikele le dicen la Spider Girl ahora. La Spider Girl. Amiga, es que tú, fue como que, uf, ay, a la vida. Fue como que, o sea, fue en cámara lenta, pero tu cabeza casi toca el piso. Sí, fue como tu reacción, literal. Muy bien, te felicito. El codo ahí, donde está raspado, porque nos golpeábamos los hombres cuando pasábamos. Como pasábamos, así nos golpeábamos con el círculo. Y eso que acá lo están tratando con amor y cariño, porque mira, hay una soguita ahí que les mantiene los aros en una sola dirección. Porque si esto lo hacen sin la soga, los aros se voltean, y es más complicado. Pero la tercera saltándolo se movía. Ah, claro. ¿Y tú qué es? Buen moretón aquí. Sí, oye. Apoyando al equipo. Apoyando al equipo, ¿todavía no te ponías a competir? No, es que en esta me fue. Las mujeres, al sentarse descansaban los brazos, ustedes. A mí me encantaba esa pasada. En esta prueba no me fue bien, y qué casualidad que nada, ayer tampoco me fue bien. Porque no fue hasta la pierna. No, es que yo tenía miedo. Es que yo tenía miedo, porque a mí me pasó lo mismo que le pasó a Dikelli en la práctica. Era un kinsuán. Y a ellos le cogí como que, cuando uno le coge miedo a una prueba, y ya no puede ni pasar ni dos, yo creo. No, pero tiene que... Este yo larga, amiga, las piernas casi me llegaban allá. Pero aquí no pasa nada porque era la colchoneta. No, pero no podíamos tocar. Era la prueba, ¿no te diste cuenta? La colchoneta la pusieron después de que Dikelli casi se cae. Si tocabas el colchón, para atrás. O sea, te subieron el rango del suelo, o sea, si lo tocabas para atrás. Si largas tenía un problema. Pero imagínate que una de nosotras tres es buena. ¿El vestido? Ella que dice que, o sea, que si ella no es buena en una, nosotras cuatro somos buenas. Y si todas son malas, ¿qué hacemos? Vamos todas al cuero. Entonces no puede ser posible que no puedas alzar los pies, que no puedas correr. Eso no puede ser. No, no. Defiéndete. Él quiere venir hace rato con que yo no puedo correr porque yo tengo un dolorcito aquí. Ay, vale. Que tenía que ir el sábado nuevamente a atenderme. Pero no fuiste ni dormido. No, ellos te lo pueden decir. Hasta yo, si hago menor tiempo y yo hago la lista afuera, papá. Ya. Claro, querida. Pero. Dale, dale. Pero como yo siempre he dicho de los dolores. Si a Sori le duele eso ahora y le puede afectar más adelante. Y nosotras como mujeres que todavía no nos duele nada. ¿La podemos respaldar? Claro. Vamos a respaldarla hasta que el dolor se le quite y ya pueda volver a ser la competidora que siempre ha sido. Así tiene que ser. Una apoya a la otra. Hasta a mí me pasó súper fuerte y creo que todas lo entendieron y no pasó nada. Y fueron como dos días que no pude competir. A mí me duele. El cuerpo entero, pero adivina. ¿Alguien huele a grajo? 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 Yo le he visto ponerse, pero se prende igual. Cambie de línea, papi. ¿Cuál línea usa? No me tiraba. No vamos a tirarle heida a las marcas. Hay que cambiar de desodorante. Mejor que la tuya. Está diciendo que está oliendo a graja aquí, pero este. Bueno, ahí a ustedes y sus olores. Yo no sé. Vamos con el equipo de Escarlata. Miren eso el fondo. El fondo, 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 el fondo. ¡Ula, la talento, ula, nada! Ahí al fondo, ¿ves? Ahí al fondo. ¿Ustedes ya se enteraron que ellos dos andan? Bueno, no sé si andan. Sí, sí andan. Ella le dice mi amor y Rey vino desde allá. Apoyale a la nominación. Ajá, y vino ahí todos los días le trae cafés. Sí, todo eso. ¿Ustedes se acuerdan de las llamadas que a nosotros le decimos que ella siempre andaba en llamada? Era con Rey. Era con Rey. Vamos a frentear, pues. Hay celos. ¿Hay celos? ¿De quién? De Claudia. Ahí está la vida. De verdad, Niki. Niki, esta lengua de Niki. Hola. ¿Cómo están? Te mando Niki. No, no me mando. Te veo. Miren esto. Son pruebas. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene el señor Rey Flucado? Una mancha como de labial rojo. O rosado. No sé, se ve como rojo. No, rojo. Como rosado. Tiene un labial rojo. ¿Por qué tiene un labial rojo? Cuéntame. Dice que... Parece una herida. Dice que siempre traes cafecito por acá todos los días a una competidora específica. Parece una aruñada. Parece una aruñada. Te doy al beneficio. Sí, parece... Y tienes razón. Tienes razón. Parece una aruñada. Es verdad. No vamos a decir que no. ¿Café? Dice que le traes café a alguien todos los días por acá. ¿Yo le traigo? ¿Tú le traes café a alguien? Ajá. ¿Cómo? ¿Tú le traes café a alguien? Yo el cafetero ahora, pues. Que se dicen mi amor. Y todo. ¿A quién le dices mi amor? Mirad. Que no me has contado. ¿Por qué no me has contado? No. Sí, sí. Yo le he visto trayéndole café a alguien. Yo le he visto. ¿A quién? Pero por qué quieren? Pero ya en su momento lo van a saber. Uy. Pero por qué no nos podemos tener la primicia en el streaming. Algo. Una, 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 un picasé como dice mi querido Joel Griffin. Nunca levanté el saludo. Yo me cambié el tema. No. Vamos a regresar. Ok. Que día es el cumpleaños. Yo se lo mandé a José Luis. Se lo mandé en vivo. Ah, no, no se lo mandé en vivo. Pero se lo mandé personal por WhatsApp para que lo subiera y lo felicite. Así que mi querido José Luis, él siempre está pendiente del streaming. Feliz cumpleaños para ti, mi amor. Cerramos paréntesis y continuamos. Yo he traído café. A mí no me gusta el café. Pero he traído café para alguien. ¿Para quién? Para afaner. ¿Y no se lo toma? ¿Por qué no te tomas el café que te trae el pelado? Yo me lo tomo. Yo me tomo el café. Digo, es porque... En un mundo maravilloso. No, es que lo que pasa es que como, o sea, él es una buena persona y él me ve así que a veces yo tengo sueños y eso, entonces... Él tiene muchas atenciones contigo. ¿Me trajo café? El mundo es maravilloso. Ah, el mundo es maravilloso. El mundo es maravilloso de Raves. Ajá. Es así. Ese mundo, amigo, es que mucha gente piensa que ese mundo no existe y no lo conoce. No, la gente duda de mí. Todo el mundo se ríe de mí. Sí, 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 sí. Pero normal, me gusta cuando me menosprecian. Entonces tú viajaste específicamente porque da la casualidad que Fanet estaba nominada. Entonces, ¿cómo estás hoy ya? No, no, en el stream. A ver, ¿qué están hablando? Estamos aquí conversando. Estamos hablando del maravilloso mundo de Rave. Mi amigo menos egocéntrico. Ojalá, le cambié el título al de Paola y puse Rave. ¿Está mal? Pero tú no vives en un maravilloso mundo, ¿o sí? La gente duda. Bro. La gente duda. Quizás debe tener otro nombre. Vete maravilloso. Tú vives en un maravilloso mundo. Un antónimo. Antónimo, no digas sinónimo. El de Rave tiene que ser el egocéntrico mundo de Rave. Ah, ¿sí? Eso sí, bro. No, para que sea que mi mundo es así. Yo dije en el podcast, casualmente dije que yo me imaginé en algún momento competir en un equipo de cinco Rave. O sea, que era la alineación de que Rave, una mujer y después otro Rave. Ok. Los Raves. Los Raves. Pero y lo más loco es que lo dice orgulloso, ¿sabes? La convicción de él es, yo cinco, yo cinco. O sea, si él existe, el único hombre que existe en el mundo, él es feliz. Y él dice, wow, voy pa'lante. Oye, creo que siempre un compañero tuyo hace alguna cagadita. Y tú como que te molestes. Yo un día pensé que, ya, si fueran cinco Raves, ya, querías que... No, sería una locura. Un equipo. Un equipo de Raves. De Raves. De Raves. O sea, no la puré roja, el Raves Team. El Raves Team. Suena hasta... Yo soy varios Raves, así que es un equipo. La definición de equipo es más de uno. Ay, pero nos desviamos del tema. Ok, nos desviamos, regresamos. Estamos hablando de café. De café. Tú también traes café. Quiero café, dame café. Yo que no. Yo solo quiero. ¿Quién no te trae café? No, a partir de hoy ya me trae café. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Yo ayer le dije, oye, el Raves le trajo café. Te lo dije. Pero hoy me trajo café. Paola le encanta, dame mal en cámara. No, no. Ella es feliz haciendo eso. Ay, pero hay que contarle a la gente, hay que hacerlos parte de... Pero yo he visto que él te lleva café. O sea, cuando tú le pides, moya, me puedes traer un café, él va y te lleva el café. Yo lo he visto. La cosa es que, escucha. Ah, pero es que no estamos hablando, estamos hablando de ellos. Ajá. Volvemos al egocentrismo. Ajá. No. Mira, mira. Y ahora se pone humilde para dar un consejo para otro. A ver, a ver, a ver. Escucha, escucha, Paola, si ella te dice que quiere café. Raves dando consejos de amor, ¿qué? Ahora es humilde, ahora es humilde. ¿Está pasando? ¿Tú has conocido un poco de eso? ¿De qué? ¿De qué? De ese mundo, del amor de rave. Del maravilloso mundo de rave. El maravilloso, egocéntrico mundo de rave. ¿Has podido pisar algo de eso? ¿De qué? ¿Entrarte en ese mundo? Bueno, yo no es que me entre, o sea, eso es como... ¿Cómo te explico? Tú has visto, ¿cómo se llama la cosa de los Ricitos de Oro? Que hay como un caminito y hay que seguir el caminito. ¿Sí saben? ¿Ricitos de Oro? Ajá, bueno, algo parecido a los Ricitos de Oro. Que hay pistas y señales, entonces... Hansel y Grete. Hansel y Grete. Que hay pistas. Pero después lo engordan. Que los agarran en una casa y los empiezan a engordar. La bruja para comerse. No era el punto, el punto era lo del caminito. ¿Ustedes van encaminados? Estamos viendo, estamos viendo. Bueno, estamos viendo y ya es como un acierto. Estamos viendo. Se están conociendo, están saliendo. Ya, vamos a decir las cosas claras. Estamos conociéndonos. O sea, tomamos ejemplos de Moya y de Paola. De Moya y de Paola. Y de las parejitas que hayan. Tomamos ejemplos así. Yo vi, desde Estados Unidos, vi a Paola y Moya. Y te entró como esa nostalgia. Me llamó la atención que, echa. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo salió eso, pues? Ajá. Tú no estabas ni aquí, ya te había hablado ya. Es verdad. No entiendo nada. Denme más, háblenme más. ¿Sabes qué? No, hablando del café. A mí me gusta mucho esto de Paola. Mira esto, ¿tú viste eso de ellos? Es verdad, bro. Para entrar en el mundo cute, necesitaba. Ustedes tienen que hacer lo mismo el fondo de pantalla. Riff, yo no lo veo en eso. ¿Qué? Mike. Bueno, mira, en verdad, sí. Te emocionó. Es que, es bien sorprendente, es bien sorprendente cuando prácticamente todo el mundo me ha dicho, dizque, no. Pero él contigo es diferente. Sí, en verdad, sí. El más un día, o sea, un día de la nada, dizque, mira, o sea, capturó su fondo de pantalla, pues. Y yo dizque, oh, guau. O sea, él lo hizo, yo no lo hice. Ok, espérate, capturó su fondo de pantalla, te puso a ti, en su fondo entendí eso. Pero tú sabes que yo la siento a ella como cohibida, suéltalo. Sí, suéltalo todo, exacto. Danos lujos de detalles. Yo sé que la gente del streaming quiere saber. Yo lo sé. Ok, puso, puso, puso una foto mía en su fondo de pantalla, en el que de fondo de pantalla. ¿Quién la puso? Él la puso. Y yo, o sea, yo no sabía, y luego estábamos hablando por FaceTime, y me dice que quieres ver mi fondo de pantalla, y yo dije, ok, entonces, y era yo. Ah, porque esta es otra cosa que dicen, que aquí tú, cuando Reif está allá, bueno, ya se nos va prontito, dice que te la pasabas hablando por teléfono, por videollamada. Era con nuestra amiga acá, con nuestro querido Reif. Oye, sí, hablábamos de todo porque, ajá, estábamos. Dice que es de las prácticas, o sea, prácticas, fané hablando con Reif. Comida, Reif hablando, maquillaje, fané hablando con Reif. ¿Todo el día? No todo el día, lastimosamente, es justo en ese momento es que le hablamos. En la mañana yo trabajo en la noche estudio, y entonces ese periodo es que tengo como libertad para poder hablar un poco y coincide con lo que acabas de decir, práctica, maquillaje y eso. Antes de eso no podemos y después de eso tampoco, así que... No, pero... Normal. Ya hay un abrazo. No puedo abrazar a todos mis amigos. Sí, sí. No, somos... ¿Qué son? ¿Están conociendo? Están saliendo. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Amigos. No hay nada, no hay nada dicho, no hay nada hablado. No hay nada oculto tampoco. No, no, no. No hay nada malo. Yo me lo encontré en Venado, sí. Exacto, ya puedo decirlo, ya puedo decirlo. Metí la pata. No. Ok, sorry. Si no había nada oculto. Yo fui con una amiga y me lo tope por allá. Me tope a Venado y por allá. Qué casualidad. Qué casualidad. Es que Panamá es muy chiquito. Demasiado, o sea... Tú sales a la esquina y no está uno y que bueno, me voy para el interior, para allá. Onde nadie y ahí a Takata te encuentras alguien. Te encuentras alguien, así de pequeños Panamá. ¿Qué dijiste? Yo a defender cómo no van a estar sin ánimo después de ganar el... No, que lo que acabas de decir y que perdieron por mi culpa, la última prueba. Ah, sí, que él era mejor que tú, dices. Oye, estamos hablando de café, de café, de espagueti, de pantalla. Oye, te gusta el tema, te gusta el tema. Te están brillando los ojos. Oh, te están brillando los ojos. Yo creo que es la luz también. Y todos siempre brillan. Tienen luz propia. El egocéntrico mundo de rave. El egocéntrico mundo de rave. Y bueno, y ahí entonces tú qué. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Entonces, vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar el egocéntrico mundo de rave. Y bueno, acá a desearles suerte pues a ustedes pues en este camino de Hansel y Gretel, será. No sé cómo vería. Gracias. Que no se me pierdan, por favor. ¿Cómo así? ¿Qué significa perder? Se perdieron. Hansel y Gretel se perdieron. Yo sé que la historia es que iban buscando comidita, despegaron una casa y después los encerraron y los pusieron en borrón. Bueno, solamente esperemos que la bruja malvada no nos coma. Ya. Ok, yo no le voy a meter más leña al fuego. Vamos a dejar esto así y vamos a continuar como ya. Yo no quise escuchar. Yo tampoco, yo me hice la chiva loca. Mira, vamos a hacer una chiva loca. ¿Qué quieres hablar? Ajá. No, lo cambiamos el tema. ¿Qué quieres hablar? Pregunta algo picante, no sé, ¿qué quieres saber? Vamos a hablar acerca de lo que dijo Brian, pues, al principicio. Que dice que perdieron por ti y que él era mejor que tú. Ay, el señor Neo es... Mira, yo te voy a decir algo, eso yo lo he dicho. Neo es como el niño bullying de la escuela, ¿sabes? El que anda haciéndole bullying a todo el mundo. Y cuando uno de verdad se cansa y lo frentea o algo, después dicen que uno es el malo. ¿Me entiendes? Pero eso no lo ve la gente. La gente ve solamente esa cara de la mano. Él está todo el tiempo peleando, 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 peleando. Cuando ya uno se moleste y pase algo que ni lo quiera Dios, que tú dices, se sale, se le vuelan los tapones a cualquiera aquí. Ay, pero es que todos los rojos son unos locos. ¿Por qué? Porque el señor está dando y dando y dando y nadie le dice nada. Ok. Bueno, la bola pica y se extiende. Vamos a ver. Hazlo quieto, hazlo quieto, que corra, que corra. Que corra, Solito. Que corra. El señor gana un campeonato y hace creer el más grande del mundo, agrandado. Y eso no lo digo nada más yo. Todo el mundo que está en el campo de batalla sabe que el señor Neo es un agrandado. No respeta a sus compañeros, no respeta a nadie. Así de sencillo. No llega la hora. O sea, son tantas cosas que al final uno, déjalo correr, déjalo correr. Pero la vida da vuelta, Demi, la vida da vuelta. Con el mismo Capitán Amarillo lo he hablado. Y él, lo hemos hablado. ¿Qué te dije en estos días? Lo dijimos, estábamos el Capitán Amarillo. ¿Qué te dije? La vida da vuelta, papi. La bola es redonda. Un día pa' ti, un día pa' mí. Bueno, por acá palabras del señor Omoya, la vida es redonda. ¿Qué pasó? A ver, para cerrar, a ver. Ah, no, no es sobre eso. Ay, pero quería llamar a Claudia. ¿Por qué quieres llamar a Claudia? Porque quiero aclarar algo, pero con la gente que lo vea, pues. ¿Aclarar qué cosa? A ver. Que yo, o sea, se enojó en la nominación. Como que me dijo, ¿por qué me nominas? Que no sé qué. Vamos a llamarla insofactamente. ¡Claudia! No la escuché porque me estaba cambiando. ¿Y quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Mónica se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué le pasa a Claudia? Ok, ok. Y Mónica no es de ese tipo de personas que anda metiendo cizaña. ¡Claudia! ¡Claudia! Ven acá, amiga. Vamos a aclarar, vamos a aclarar algo, al parecer, aquí. ¿Qué pasa? Un aclaramiento. A ver, amiga, aquí ya está pasando algo. Paola te quiere decir algo. No, te llamé para aclarar cosas. ¿Por qué te enojaste cuando, en la nominación? Yo no me enojé. ¿Pero por qué preguntaste que por qué te enomino? Si tú dijiste que te gustan las nominaciones para entrar. No, sí, yo no me enojé. Simplemente yo digo, ya me enomino y yo la enomino, normal. Uno no devuelve la nominación, pero no, persona. Se acercaron a mí a decirme, ¿qué le pasa a Claudia? Yo me estaba cambiando. No sé, ahorita veo la repetición. ¿Cuál es la única Coto? ¿Por mí fuiste tú? Entonces yo te lo devolví, ninguna. Ella ya iba a votar por ti. No, yo dije, Claudia, ¿para qué agarres ritmo? Porque yo necesité nominaciones para agarrar ritmo la temporada pasada. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, no pasa nada, yo te la devolví. Pero con rabia. Yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, mira, yo dije, bueno, Pau, tú me nominaste, yo te voy a devolver la nominación. Vamos a ver si en la próxima nominación la nalguita te va a ayudar. Solo dije eso. Y todo el mundo se echó a reír. Pero no fue algo que quebraba, incluso dije, nalguita. Si hubiera dicho. Pero como insinuando que me ganaste porque yo tuve mejores técnicas. Obvio, es que siempre las nominaciones es quien tenga mejor técnica. No es que. Siento que es entrenamiento y aire. Ah, y técnica. O sea, muchas veces, yo tenía aire y tenía todo, pero no tenía, o sea, yo todo el tiempo salté y se lo di a ella, voy a empezar saltando hasta donde me dé, porque obviamente yo también me quiero foguear para ver cómo estoy de fuerte. Claro. Y ella tenía su técnica y le fue muy bien. Acá en Calle 7 muchas veces no gana el mejor, incluso es la mejor técnica que puedas emplear. A veces la viveza, la maya. A veces. Hasta la suerte a veces. A veces sí. Y Sorri tenía también muy buena técnica, todo hay que decirlo. Pero, bueno, vamos a. Entonces, en resumidas, nada así con saña. No, nada. Es campo de batalla, es competencia, es rivalidad. Yo me nomino, ella me nomina y punto. Si nos toquen juntas de nuevo, vamos juntas. No pasa nada. Oye, después la gente se queja. Después la gente se queja que yo ando cerrando. Todo hay que hablarlo así. Escucha, en Calle 7 uno no puede preguntar o pedir permiso para nominar a nadie. Tú nominas a quien tú quieras. Ella me nominó a mí, yo la nominé y se la devolví. Ya normal, estamos en competencia. Entonces, ¿qué tengo que ir a pedirle permiso a Paola o a la Roja para nominarla? No, yo la nominé porque yo quise nominarla. Ella me nominó para que yo agarre el ritmo y porque quiso nominarme. Entonces, si aquí hay que pedir permiso a las demás para nominar, entonces que hablen de una vez. Y listo. Entonces, yo antes de nominar, oiga, ¿será que puedo nominar a Roja? No. Pero yo le estoy diciendo permita. No, pero no, que por eso, que te trato de decir. Te estoy aclarando. Ella quería aclarar algo contigo. No, sí, que yo digo. Estaba en el baño y solo escuché de lejos, entonces te quería llamar. Y me parece muy bien porque entonces. Y me parece muy bien porque a veces la gente lo dice con una cizaña diferente a como uno lo dijo en cámara. Viste, ya fueron con la cizaña y yo lo dije hasta riéndome y que la nalguita y ya fueron y le dijeron. No, pero es una persona que en verdad no es como de meter cizaña, por eso a lo mejor Pau vino en ese son de aclarar. Me parece súper bien, súper bien. Y está el tema aclarado, señoras y señores. Bueno, es un abrazo, pues ya. Paz y amor. Listo. Ahí están las dos. Y con esto entonces, despedimos la tarde de hoy en el streaming. Llévatelo. Ulala y Germán. Chao. Nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.